La promotora de artes marciales mixtas NFC estará realizando su última cartelera de este 2019 desafío final en el próximo mes de diciembre. Para ello se está invirtiendo en el mantenimiento del octágono más grande de Centroamérica para albergar de la mejor manera las próximas peleas. Estamos la verdad reestructurando y dándole mantenimiento a la jaula porque vos sabes que con el tiempo todo se va deteriorando. La lona, la madera, el hierro inclusive, hay partes que estaban medio oxidando ya, entonces se le está dando mantenimiento a todo el octágono, cambiando todas las piezas malas, se le va a poner todo lo que es madera, el playbook de tres cuartos nuevo. Como estás viendo vos los muchachos están quitándole toda la pintura vieja, se volverá a pintar ya la próxima semana si Dios quiere salimos de esto porque estamos esperando ya que quede en perfectas condiciones. Porque la verdad es que ya era justo y necesario darle mantenimiento a la jaula como a todo lo que tenés, a todo el mantenimiento, como vos le das mantenimiento a todos los carros que tenés. Desafío final tendrá lugar en Plaza 101 el viernes 13 de diciembre, con peleas atractivas en escena estará el campeón de las 135 libras de la promotora, Erick El Jaguar Sosa, defendiendo su título y también combatirá en su retorno al octágono, domingo, el Toro Estrada. Sí, la verdad es que Sosa es el campeón de las 135 libras profesional, Sosa es uno de los mejores peleadores que tenemos en la promotora, va a defender el título contra Benjamín Girón. Benjamín Girón es un chaval que tiene un muy buen récord, él vive en Costa Rica, pero él es Nica, 100% Nica, él va a viajar con su consaporte Nica. En 135 libras él viene y dice arrebatarle el cinturón a Erick El Jaguar Sosa, incluso hace poco me estaba escribiendo y me dijo de que espero que Sosa dice no se me corra, yo le reenvié los mensajes a Sosa, de que no se me corra y si no se vaya a lesionar porque siempre se lesiona Sosa cuando va con un peleador. Bueno, cosa que no sé de dónde sacó eso Benjamín, pues, pero bueno, yo respeto las opiniones de los oponentes y esto es así, pues yo creo que eso es lo que más vende también. La semistelar tenemos a Domingo, Domingo el Toro Estrada en la 185 libras, Domingo va contra Walter Showtime Luna de Honduras, Walter Luna es el campeón de una liga que es de panameña. Para el 2019 NFC pretende seguir desarrollando las artes marciales mixtas y desde ya anuncian carteleras en los departamentos. Pues la verdad es que ha sido muy difícil, pues todos conocemos la situación que estamos pasando los nicaragüenses, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. El nicaragüense es aguerrido, la verdad es que le gusta el trabajar, yo he estado trabajando araños y pellizcos como decimos nosotros, la verdad porque se han ido varios patrocinadores, la situación pues económica no está tan buena que se diga, pero la verdad que cuando uno quiere trabajar, trabaja y ya ahorita prácticamente lo hemos demostrado con hechos, pues pues trabajando con AINCO, yo siempre he dicho, nosotros vamos a paso lento, firme pero seguro y hemos llegado ya a 54 eventos desde que comenzamos el año pasado, lastimosamente solo pudimos hacer 4, gracias a los patrocinadores que se han mantenido, también son poquitos, nos hemos quedado con poquitos, tal vez de 10 tenemos 3 nada más, y los otros patrocinadores que nos dan canjes, como hay radio, hay varias radios que nos dan canjes, hay varios canales que nos dan, hacemos las cuestiones con canjes, aquí incluso tenemos canjes con la Plaza 101, donde nosotros le damos publicidad a cambio de que no nos cobren prácticamente, nos pagamos con mucho acuerdo en canjes.